Vamos a compararla ¡Hola, gente! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que también te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Vas a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy En el video de hoy vamos a estar haciendo algo diferente Ya en el canal estamos adaptados a hacer Holes, abriendo cajitas También abriendo cajitas por independiente Pero hoy, Camilovers, vamos a estar comparando Dos carteras mías Nuevecitas, nuevecitas, nuevecitas De la marca Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Y Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Ustedes saben que estas son unas marcas muy, pero que muy fiel aquí en el canal Y yo las amo y las adoro a las dos por igual Al igual que a Louis Vuitton Adiós Ay, Dios mío, todas las marcas me gustan Pero bueno, se me ocurrió esta genial idea ¡Tarán! Y dije, pero ¿sabes qué? Vamos a compararla desde el empaque hasta la cartera por dentro Así que, que comience el video Busque el refresquito, el juguito y las palomitas Que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad Vamos a empezar por la caja de la presentación Como pueden ver por acá Tenemos a Dolce & Gabbana Una caja bastante grande Y ustedes saben que yo amo un buen empaquetado Y esta caja ya por fuera me ganó Es así como brillosita Tiene un poquitico de textura Muy, muy así, muy sutil Pero de verdad que la caja está muy bonita Por acá tenemos la caja de Gucci Es bien sencilla De verdad que no me mata las pasiones esta caja Es una caja bien normal Pudiera ser una caja de zapatos para niños No dice nada la caja Así que, por ahora Un punto para Dolce & Gabbana Cero para Gucci en el empaquetaje Vamos a abrirla Oye, oye, ok Una vez que la abres Esto es lo que me encuentro Papel Esta bolsita Que obvio adentro está la cartera Vamos a abrir por acá Y una vez que abrimos a Dolce & Gabbana Por dentro nos podemos dar cuenta Que miren Hay un material muy rico Así como una poliespuma Que también protege a la cartera Y está su bolsita Creo que en esta parte de así De cuando tú la abres Pues se ven igual Porque las dos están adentro de su bolsita Miren Aquí tenemos a Dolce & Gabbana Y aquí tenemos a Gucci again Gucci again Gucci again Y bueno, ya vamos a quitar las cajitas De verdad que la caja de Dolce & Gabbana Le da como 7, 8 patadas a la de Gucci Porque esto es un cojín O sea, esta caja Yo nunca saldría de ella Porque es una muy, muy buena caja Tanto para guardar tu cartera Como para guardar cualquier otra cosa La caja está genial Y esto es simplemente una caja normal No tiene nada del otro mundo por dentro Cosas en las que sí tienen un punto igual Es que aunque la bolsita de Gucci sea así sencilla Tiene mucho, mucho que ver con la caja O sea, a mí me gusta que se parezca Lo que hay afuera con lo que hay adentro No sé si les pasa igual a ustedes Y bueno, obviamente la de Dolce & Gabbana También se parece Así que por ahí van las dos iguales Ahora, la forma de la tela Y del empaque este que tiene Dolce & Gabbana Es súper gruesito Es bien gordito O sea, que protege muchísimo, muchísimo la cartera Esta fundita es bien, bien finita No sé si protegería tanto a la cartera Como la de Dolce & Gabbana Así que vamos a sacarla ¡Tarán! Miren qué belleza Camilovers de cartera De verdad que yo amé esta cartera Desde que la vi Si no mal recuerdo La duquesa de Suces o Soxes Yo no sé bien cómo se dice Te voy a dejar una fotito de ella por aquí Que yo sé que tú sabes quién es ella Megan Ella tiene una muy parecida Creo que en negro Y yo se la vi a ella por primera vez Y dije ¡Me enamoré! Porque, o sea, esto es un modelo Demasiado, demasiado clásico También es camaleónico Así mismo Porque la puedes llevar así Pero adentro ya vean lo que tiene Y bueno Dolce & Gabbana no se queda atrás Miren qué belleza de cartera Camilovers De verdad que la cartera pesa Ustedes no se imaginan No es una cartera muy friendly de llevar Porque pesa muchísimo, muchísimo No te recomiendo que le metas muchos tarecos aquí adentro Igual no es que tiene muchísimo espacio Pero la cartera de por sí pesa Y la cartera es bien frágil Porque, como se pueden dar cuenta Es un plástico bien fuerte Pero si se te cae Si se te arañe No sé qué pasaría Comparada con esta cartera Las dos pesan Pero estas pesan mucho menos Y con esta también tienes que tener cuidado Porque si te das cuenta Lo que tiene por fuera es una seda Es decir, si te cae un vino O comida O si te la arañan con una uña Ahí mismo perdimos la cartera Y bueno, por eso quise comprar Estas dos carteras Porque las dos son bien frágiles Más o menos tienen un tamaño igualito Y bueno, por el look Vamos a darle un punto a cada uno Porque de verdad que las dos carteras Están demasiado, demasiado hermosas Ahora vamos a ver Qué tan friendly son para abrir Mire, esta que está por acá Que es la de Gucci Solamente levantas la mariposa Y se abre O sea, es súper, súper friendly Ahora Con la de Gucci en Gabbana Casi que tengo que ir a la universidad Otra vez Porque no había manera Que yo aprendiera a abrir esta cartera Y es que hay que empujar para abajo Y después es que abre Y no sé si ese tipo de cartera No sé, es la primera vez que tengo Una cartera que tengo que empujar para abajo Con bastante fuerza Porque como que clampea bien duro Y en este caso Le voy a dar el punto a la de Gucci Porque definitivamente Esto no es tan friendly para abrir Pero díganme si no es tan bella Vamos a verla ahora por dentro Bueno, esta carterita Vieron, se abre de una vez Una vez que la tienes abierta Parece así como uno de estos estuches Donde guardamos los espuelos Pero imagínense los espuelos de un gigante Porque es bien grande Tiene una cantidad de tareco esto adentro Y bueno, por aquí tenemos la cadenita Como les dije La puedes llevar en diferentes formas Tanto aquí abajo Como en la mano En la mano se ve demasiado Demasiado delicada O sea, yo creo que así es como más La voy a llevar Déjenme quitarle esto Espérense Camilo, la cadena es bastante larga No sé si me gustaría Como que llevarla en la cadena Y déjenme decirles Que el detalle En toda la parte dorada De la cartera Tiene así como que un estilo viejo Como que está echadito Como que le ha pasado mucho tiempo A la cartera Y eso también le da como que Otro look místico Que me encanta Me encanta Me encanta Pero bueno, como les dije La cadena no me mata tanto La cadena la puedes retirar Tiene dos llavecitas aquí Una y dos Y bueno, así es como más Yo seguramente la voy a estar llevando Esto no me gusta mucho Me gustaría como que se guardara Y como pueden ver Sí se guarda Así que siempre que la vayas a usar No vayas a dejar esas dos cositas Por allá afuera Porque uno se ve como que es rarito Y bueno, la metes aquí adentro Y la cartera está lista para llevar Está demasiado, demasiado bella Vamos a ver qué tal la Dolce & Gabbana Como saben, pasamos un poquitico De trabajo en abrirla No abre tanto como la Gucci Es un poquitico más cerrada Igual tiene 1300 carecos De esto que le ponen aquí adentro Y también tiene su cadenita Me gusta que la Dolce & Gabbana Pone la cadenita en esta bolsita Como se pudieron dar cuenta En la de Gucci Pasé un poquitico de más trabajo Para poder quitarla Y creo que esta parte Sí está más friendly Esta parte, todo lo que es dorado Sí está como nuevo, nuevo Así mismo como un espejo No tiene nada que ver con esta Que tiene como un estilo La Gucci tiene un estilo Como más vintage Como que le han caído Unos añitos arriba Y eso se está llevando Muchísimo, muchísimo Esta cartera en especial No la llevaría así No sé, siento que Se vería mucho más cool Si la llevaría a lo largo Con la cadenita Ustedes igual ya saben Que la van a estar viendo Por Instagram Que si no me estás siguiendo En Instagram Ya no sé qué te estás esperando Super friendly Estas cositas Desafortunadamente Esta si la quieres llevar De la mano No le vas a poder quitar esto Así que sí se van a ver Estas dos orejitas Pero yo la veo tan cool Tan cool con la cadena Ustedes me dirán Por allá abajo Cuál les gusta más Con cadena A mí en especial Esta es la que me gusta Con cadena Y seguramente Si la llevo así También le dejaría La cadena Porque siento que le da Como que un look Bien bonito A la cartera Bueno y ahora Vamos a detallarle Un poquitico más adentro Como pueden ver Miren La cartera Ya les dije Que abre como un espejuelo Como una cajita de espejuelo Y tiene este bolsillito Este bolsillito No está nada friendly O sea Para meter algo Aquí adentro de este bolsillo No va a ser nada fácil Y para sacarlo Mucho menos Así que no sé Qué tanto pudo haber resuelto Ponerle ese bolsillo Si quizás lo hubieran hecho Un bolsillo así Como que un acordeón De estos que estira Un poquitico más Como la cartera Hubiera sido más utilizable Pero así Tan pegado Tan pegado No sé Siento que te puedes arañar Hasta con la mismísima mariposa Pero bueno Está tan linda la cartera Que todos se lo permitimos Vamos a ver esta Qué tal Bueno Esta Empecemos que no tiene Bolsillito Y bueno Eso es algo que no me gusta tanto A mí sí me gustan Que las carteras tengan Bolsillito Obviamente no tan difícil Como el de la Gucci Pero esta sí tienes que llevar Todo suelto Aquí adentro Ustedes igual ahí abajo En los comentarios Me dicen Qué cartera les gusta más Estas dos carteras Yo las amé Las amé Las amé Y si son carteras ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenido a la familia! Estas carteras son muy similares En el precio Yo normalmente No les pongo precio No me gusta Así que yo sé que eso Ustedes lo van a averiguar Porque ustedes son bien inteligentes Y todos lo buscan Y lo averiguan Así que nada Si se lo quieren dejar Por ahí abajo A otro de nuestros fieles Camilovers Se lo pueden dejar Yo quise hacer este videíto Así diferente Pues para ver qué tal Y tantear un poquito Quizás después pudiéramos Comparar una Gucci Con una Louis Vuitton O una Dior Con una Dolce & Gabbana Ustedes igual me lo dejan En los comentarios Ustedes saben que aquí estamos Para complacerlos Y nada Estoy súper súper que feliz Con estas dos carteritas Que han llegado Entonces si tuvieras que escoger una ¿Cuál sería la ganadora? Si yo tuviera que escoger una Ay no sé Es que las carteras son mis hijos Uno no puede elegir entre un hijo Y otro Pucci Lo siento Esa pregunta no está bien Son diferentes Son diferentes Por eso el video es comparando Una con la otra Para que vean la diferencia ¿A ti cuál te gusta Pucci? La Dolce & Gabbana A Pucci le gusta la Dolce & Gabbana Pobrecita mira la Gucci Como está llorando A mí me gustan las dos Porque las dos me gasté En money 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 kiki Así que yo las voy a utilizar Y las voy a amar Los quiero Los amo Los adoro Muchísimas muchísimas gracias Por llegar al final De este video Les mando Un millón Un millón de besos Y ahora sí Camilovers Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Ya acabado Un millón de besos